En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Damos gracias al Señor por su amor, por este tiempo que más que primaveral parece tiempo otoñal, pero el Dios nos ha enviado la lluvia que tanto necesitábamos, aunque a veces incomoda, sí, a todos nos incomoda, pero hay que ver las razones para dar gracias en lugar de quejarnos constantemente. Vamos a prepararnos para celebrar con dignidad esta Eucaristía en la que celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Es una fiesta que nos habla de cómo es Dios y nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y, por lo tanto, saber cómo es mi modelo me ayuda a saber el camino que tengo que seguir para ser verdaderamente feliz. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía reconociendo con humildad que somos pecadores. a ti, el Hijo de Dios vivo, te invocamos. Señor, ten piedad. A ti, la imagen viva del Padre te pedimos. Cristo, ten piedad. A ti, el ungido por el Espíritu Santo, te rogamos. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de la verdad y el espíritu de la santificación, revelaste a los hombres tu admirable misterio. Concédenos, al profesar la fe verdadera, reconocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar la unidad en su poder y grandeza. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, como le había mandado el Señor, llevando en la mano las dos tablas de piedra. El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí. Y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando, Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Moisés al momento se inclinó y se echó por tierra. Y le dijo, si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque ese es un pueblo de cerviz dura. Perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti, gloria y alabanza por los siglos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, alegraos, enmendaos, animaos. Tened un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. Saludaos mutuamente con el beso ritual. Os saludan todos los santos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos vosotros. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Esta solemnidad, la fiesta de la Santísima Trinidad, nos recuerda cómo es Dios. Los cristianos creemos en un único Dios, pero en tres personas divinas. Un único Dios que es el creador y dueño de todo lo que existe, pero que no vive en soledad, sino que vive en comunidad, vive en unidad, en el amor. Ese Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es un único Dios, pero tres personas divinas. Iguales esas personas divinas en su dignidad. Iguales también, por tanto, en su santidad, pero distintas en sus relaciones. De igual manera que un padre o una madre pueden tener varios hijos y todos sus hijos son suyos y a todos les quieren, pero con cada uno de ellos, porque son distintos, tienen una relación distinta con ellos, quieren a todos, pero con unos hay quizás más unidad que con otros, que no se trata de que le quiera más, simplemente que es distinto y que a lo mejor son más afines, con otro a lo mejor por las relaciones más difíciles, porque a lo mejor tienen caracteres similares y entonces chocan más. Dios es un único Señor, pero son tres personas divinas. Y la relación de Dios Padre con Dios Hijo es distinta a la que tiene con Dios Espíritu Santo. Este es el misterio de la Trinidad. ¿Y qué nos dice para nuestra vida? Nos dice, en primer lugar, que hemos de buscar vivir como vive la Trinidad, puesto que somos creados, fuimos creados a su imagen y semejanza. Y por lo tanto, un cristiano, hijo de Dios, tiene que intentar vivir esa unidad, la unidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero respetando las legítimas diferencias. Unidad en la diversidad. Unidad implica, por tanto, evitar aquello que divide. No podemos, por tonterías, crear entre nosotros divisiones, abismos y dificultades. Y la mayor parte de las veces que discutimos en la familia o entre los amigos, no son por cuestiones importantes, son por cuestiones que apenas tienen importancia, nimias, pero que yo me empeño en salirme con la mía y por salirme con la mía, creo disensos o abismos entre nosotros. En lo que no es importante, hay que ceder. En lo que es importante, no puede uno ceder. Vivimos una época de la historia de la humanidad donde los cristianos tenemos que ser luz en el mundo. Ser luz en el mundo significa defender, por ejemplo, la vida. ¿Cómo voy a buscar la unidad si no defiendo la vida? ¿En eso no puedo ceder? Como no puedo ceder tampoco en la defensa del matrimonio natural, que es como Dios lo concibió y como Dios quiso, que el hombre y la mujer se unieran para formar una sola carne. En estas cuestiones, para buscar la unidad no puedo ceder, porque son asuntos importantes. Pero las divisiones que se producen en casa son en ser divisiones no por asuntos trascendentales, sino por asuntos que son pequeños. Que si yo, que vivo en casa de mis padres, me apetece llegar en lugar de a la hora que me han dicho mis padres, me apetece llegar a las 7 de la mañana. Y como tus padres no te dejan, ya tienes el cisco creado. Cede. O que si a mí me apetece ver el fútbol, pues que todos los días hay fútbol y deportes. Y claro, es lógico y normal que al que no le gusta el fútbol y los deportes esté echando las muelas, porque todos los días tienes un montón de actividades deportivas que ver en el televisor. ¿Y cuándo convives? ¿Con tu esposo o con tu esposa? ¿O con tus padres? Hemos de aprender a ceder. A ceder buscando el bien común. A ceder buscando amar al otro. Y para buscar ese bien común, en muchos momentos hay que sacrificarse. Y si no me sacrifico por el otro, si no me sacrifico para evitar las desuniones, al final estoy favoreciendo las divisiones. Aprendamos a vivir aquello que decía la fundadora de los focolares, Chiara Lubick, más vale lo menos perfecto en unidad que no lo más perfecto, pero en desunidad. Se entiende que son en cosas que no son trascendentales. Primer aspecto, por tanto, que tengo que imitar de la Trinidad la unidad. Evitar lo que divide en aquellas cosas que no son fundamentales. En lo que es fundamental, te arremangas y luchas por defender la verdad y la justicia. Pero lo que no es importante, cede por amor a la otra persona, cede para buscar el bien común. En segundo lugar, hemos de respetar las legítimas diferencias. Y esto es importante tanto en nuestras relaciones familiares como dentro de la Iglesia. Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros a su imagen y semejanza. Y con cuánta frecuencia me encuentro con esposos que están empeñados en hacer al otro no como Dios le hizo a su imagen y semejanza, sino como ellos quieren que sea. Y tú no puedes pretender que tu esposo o que tu esposa sea como tú quieres. Como padre o madre, tendrás que educar a tus hijos, enseñarles a distinguir el bien del mal. Pero después, cada uno de ellos tendrá que ser fiel a la vocación a la que Dios le llama, por ejemplo. Cuántos disgustos a veces generamos en los hijos cuando queremos que sean lo que a mí me apetece. ¿No te das cuenta que a lo mejor le estás haciendo daño? ¿No te das cuenta que a lo mejor le estás imponiendo cosas a las que no tienes derecho y estás, por lo tanto, privando a tu hijo de la libertad que Dios le dio y de la vocación a la que le llamó? ¿Cuántas veces cuando los hijos le dicen a sus padres a lo mejor que quieren ser curas, los padres se echan las manos a la cabeza? ¿Cómo mi hijo va a ser sacerdote? Después piden que haya curas para la Iglesia, pero los míos no. ¿Cuántas veces ocurre esto? No hagas al otro como a ti te apetece que sea. Respétale, quiérele como él es, con sus rasgos temperamentales, que tendrá que pulir en aquello que no es bueno, pero que tendrá que ser él con la ayuda de la gracia de Dios y tu misericordia, tu paciencia y tu perdón, los que le ayuden a que poco a poco vaya mejorando. Pero respétale. Eso en nuestras relaciones familiares y sociales. No querer hacer al otro como a mí me apetece, sino al contrario, respetar al otro. ¿Y en la Iglesia? ¿Cuántas veces en la Iglesia, dentro de la Iglesia, en lugar de mirar al otro que pertenece a esta parroquia o a este movimiento, lo miramos con sospechas? Es que a mí no me gusta lo que ellos dicen ni cómo viven. Pues no vayas a sus reuniones, si a ti no te gusta, pero está aprobado por la Iglesia como un carisma más, respétalo. No quieras imponer a los demás un camino que a lo mejor tú tienes que seguir, pero que ellos no. En la Iglesia, si somos fieles a la fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, si somos fieles a las disciplinas de los sacramentos y a las normas que se desprenden de la doctrina que nace de la revelación, cabemos todos. Siendo fieles a ello, podemos ser distintos en otras cosas. Y porque hay distintos carismas, hay distintos caminos para seguir al Señor, cada uno en función de su forma de ser. Hay personas que necesitan una oración más vocal. Quiero pensar, por ejemplo, los carismáticos que necesitan hacer hincapié en la alabanza. Otros necesitan más el silencio, otros a lo mejor más la actividad y su corazón les llama más a darse a los demás porque ven en ellos el rostro de Cristo. Todos los carismas son fundamentales. Ninguno puede ser excluyente. Ninguno agota la riqueza de la Iglesia. Al contrario, todos ellos sirven como carismas y llamadas del Espíritu para ayudar a solucionar problemas concretos que surgen en la Iglesia y en nuestro tiempo. Y paradójicamente, en lugar de tener una mirada de amor, de hermano, muchas veces miramos con recelo al otro porque es distinto, porque le gusta esto o lo otro, mientras que a mí me gusta otro tipo de espiritualidad. Si no estamos unidos, no podemos dar fruto. Como Iglesia, el testimonio que tenemos que dar es el testimonio de que queremos amar a Dios por encima de todas las cosas y que, por lo tanto, Él ha venido para darnos vida y que seamos testigos suyos en medio del mundo. Pero no testigos enfadados y peleados, no testigos que son incapaces de vivir como hijos del mismo Dios en la misma familia que es la Iglesia. Las divisiones son siempre obra de Satanás, del mal, del diablo y nunca llevan al bien ni a la unidad. respetemos, por tanto, las legítimas diferencias buscando la unidad, el bien común, unidad en la diversidad, en aquellas cosas, lógicamente, que no son fundamentales ni trascendentales. Y en tercer lugar, en la fiesta de la Santísima Trinidad, la Iglesia nos recuerda que el Señor inventó este plan de salvación porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Somos nosotros instrumento de Dios. El Evangelio de hoy nos recordaba que la salvación consiste en creer en Cristo. eres tu luz en medio del mundo porque evitas los disensos, las divisiones, porque perdonas cuando el otro se ha equivocado, porque tienes misericordia o por el contrario, nuestro testimonio es el testimonio de aquellas personas que en lugar de ser luz son ocasión de escándalo. De escándalo porque no amamos como Cristo nos ama. De escándalo porque somos incapaces de seguir a Jesús que subió a la cruz por nosotros para salvarnos. Pidamos al Señor por la Iglesia de la que todos nosotros formamos parte para que manteniéndonos unidos en Cristo que es la vid podamos dar el fruto que el mundo necesita. Ser luz en medio del mundo llevando el amor la misericordia del Señor porque hemos encontrado a Dios que nos ama. Este Dios que es uno y trino que es uno pero que al ser trino también respeta las necesarias y legítimas diferencias. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subía al cielo y está asentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de Vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad pedimos por la Iglesia para que sea fiel a la misión que Cristo le encomendó de llevar el Evangelio la buena noticia a todos los hombres roguemos al Señor pedimos también por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre roguemos al Señor pedimos también por nuestros hermanos difuntos para que descansen en paz en el seno de Dios Padre roguemos al Señor pedimos por la paz en el mundo para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad roguemos al Señor pedimos por los que nos gobiernan para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio que es la concepción hasta la muerte natural roguemos al Señor escucha Padre las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor en este mundo que Cristo nos da hacemos la ofrenda del pan el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar traigo ante ti nuestra justa inquietud amar la justicia y la paz saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu paz saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu paz orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso por la invocación de tu nombre santifica Señor y Dios nuestro estos dones de nuestra docilidad y transfórmanos por ellos en ofrenda permanente por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todo poderoso y eterno que con tu único hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios un solo Señor no en la singularidad de una sola persona sino en la trinidad de una sola naturaleza y lo que creemos de tu gloria porque tú lo revelaste lo afirmamos sin diferencia de tu hijo y del Espíritu Santo de este modo al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad adoramos tres personas distintas de única naturaleza e iguales en su dignidad a quienes alaban los ángeles y los arcángeles cantando sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Universo Hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos nilo sandeni laura pilar sergio carol peter manolo y difuntos de las familias sagastú mediandrés orz jiménez méndez morales meneses salas sala vázquez y meneses gagnevet y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos porque somos distintos somos complementarios porque somos distintos podemos ayudarnos unos a otros que triste y que monótono sería nuestra vida si todo fuera monocolor porque somos creados a imagen y semejanza de dios cada uno de nosotros tiene unos dones unos talentos que dios se los ha dado para su bien para su beneficio pero también para el beneficio de la iglesia y del mundo por eso somos complementarios porque podemos ayudarnos porque podemos poner en común esos talentos pidamos al señor que imitemos la unidad de la trinidad pero respetando las legítimas y buenas diferencias para de esa manera construir ya aquí en la tierra el reino de la paz de la justicia y del amor vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con vosotros en el nombre del señor resucitado daos fraternalmente la paz la paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de los otros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del señor creo jesús mío que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma pero como ahora no puedo comulgar ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que me aparte de ti amén de ti que me aparte de ti de ti de ti que me aparte de ti Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video